Música Alcalde, ¿alguna vez le ha pasado de montarse en un tren y querer bajarse? Pues alguna vez me pasó, sí, 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 porque iba en un tren, me pasó, cuando cogí el ferrocarril de Vía Estrecha que iba de Oviedo a Llanes y entonces era el día del descenso, el sella, el tren iba testado, el tren iba lentísimo y dije, oye, bájate que a lo mejor llegas antes andando. ¿Y qué espera de esta película de Santiago Segura? ¿Un director que representa tanto la imagen de Madrid? Porque al fin y al cabo en sus películas refleja mucho la ciudad. Pues mira, de Santiago Segura uno se puede esperar lo mejor, porque yo creo que ha demostrado un nivel de excelencia y de calidad y sobre todo de humor también para hacernos y evadirnos de los momentos en los que vivimos que yo, antes de haber visto la película, esta película diría a todo el mundo que venga todo tren a verla. Perfecto, pues muchísimas gracias.